Pimiento verde, morcilla de arroz, morcilla dulce canaria, no encontré morcilla de cebolla, pimiento rojo, pimiento amarillo, sal, para el que quiera añadir calorías al plato, patatas para freír congeladas y aceite de oliva virgen. Sobre una placa de horno colocamos los pimientos y los pintamos con aceite de oliva, fundamentalmente todas aquellas partes del pimiento que forman pliegues, para que después podamos despegar la piel perfectamente. Colocamos los pimientos en el horno a unos 180 grados. Y periódicamente les vamos dando vuelta para que igualen el tostado por todos los lados. Cuando los pimientos han perdido totalmente el volumen y la piel está a punto de desprenderse, los pimientos están a puntos para ser retirados del horno. Una vez fuera del horno, quitamos la piel de los pimientos, los limpiamos bien de pepitas y ya están dispuestos para servir de base al plato donde vamos a emplatar. Sería el momento de añadir la sal, pero yo no lo he hecho para que cada quien ponga la que le guste. Como siempre, ponemos una sartén al fuego y cuando está caliente añadimos el aceite que nos ha sobrado de pintar los pimientos y un poco más porque no había suficiente cantidad. Y cuando el aceite ha cogido temperatura, empezamos a freír la morcilla, comenzando por la de arroz, porque deja menos restos que la otra. Cuando ya tenemos una cara, le damos la vuelta y al final la llevamos a un plato que tenga papel absorbente. Sobre el mismo aceite ponemos la siguiente morcilla, le damos la vuelta y cuando concluimos otra vez al papel absorbente. Y ya lo tenemos todo dispuesto para que el plato quede justo para comer.